El centro del Perú y toda nuestra patria canta y baila con Rosita de Guaribamba. El centro del Perú y toda nuestra patria canta y baila con Rosita de Guaribamba. Elmer Bastidas. Me siento culpable y cobardemente por haber amado con tanta pasión. Le cura el corazón, es sangratado, ahora dice que no se acuerda de mí. Me siento culpable y cobardemente por haber amado con tanta pasión. Le cura el corazón, es sangratado, ahora dice que no se acuerda de mí. Con alegría Hipólito Barreto, Sofía de la Cruz. Hay tantos como yo creen en amores y se entregan con todo sin condición. ¿Para qué describir lo que a mí me pasa sabiendo que a nadie me importo yo? Hay tantos como yo creen en amores y se entregan con todo sin condición. ¿Para qué describir lo que a mí me pasa sabiendo que a nadie me importo yo? ¡Aquí, aquí, 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 Gracias.